Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. En esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 19 al 25 de noviembre. Cabe mencionar que en esta ocasión CVS prácticamente no nos trae ofertas del viernes negro. Hago la aclaración porque en años anteriores nos ha dado ofertas para realizar nada más tres días, pero lo que veo en este circular es que estas ofertas van a estar disponibles toda la semana. Lo único que se nos anuncia aquí es que para el día de Thanksgiving las tiendas puede variar el horario, a qué horas abren. Entonces ahí ustedes tienen que estar al pendiente por si quieren ir el día jueves. Nada más verificar si van a estar atendiendo a horario normal o si habrá alguna modificación. Pero por mi parte damos inicio y les estaré compartiendo también qué cupones tenemos para combinar. Una de las ofertas que se nos muestra es en productos cosméticos, skin care, son productos de viaje. Gastas 15 recibe tres en ICB, es límite de uno por tarjeta. También tenemos aquí unas ofertas en productos de la marca de CVS Health. Una de ellas es en productos para aliviar las alergias. Gastas 15 recibe 5 en ICB, límite de uno por tarjeta. Y también hay otra oferta donde están participando los productos que son para aliviar los resfriados. Gastas 30 recibe 10 en ICB, límite de uno por tarjeta. Ya si usted quiere ir por productos como ser Teraflu, Robitocin, Advil, estos estarán. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Ya luego tenemos algunas ofertas en cosméticos. Los Covergold gastas 18 recibe 6 en ICB, límite de uno por tarjeta. Pero si a ustedes les interesa, para estos productos se recibió cupón manufacturero en el libro del 6 de la semana del 12 de noviembre. Estos con valor de 3 dólares, tanto para el cosmético que es para el rostro y para el cosmético que es para el ojo. Si usted no tiene esos cupones, en la aplicación de CBS, han asignado con valor de 2 dólares. También tenemos en oferta cosméticos Maybelline, gastas 15 recibe 5 en ICB, límite de uno por tarjeta. Actualmente en la aplicación de CBS, hay un cupón manufacturero digital de 2 dólares que nos aplica al cosmético que es para el rostro. Pero acá se nos anuncia en el circular que el domingo nos van a dar un cupón misterioso para combinar y también se anuncia que nos van a dar un cupón digital de 3 dólares. Así que puede que esa oferta que va a estar algo atractiva para esta próxima semana. Tenemos otra oferta, es en los cosméticos L'Oreal, gastas 15, recibe 5 en ICB, límite de uno por tarjeta. Se nos anuncia que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para combinar, pero no tenemos cupón manufacturero. Ya los Revlon, gastas 15, recibe 5 en ICB, límite de uno por tarjeta, pero no hay cupón ni misterioso que se nos anuncia en el circular, ni manufacturero para combinar. Ya lo que son selectas pasta dental, colgate OptiWine, Sensitive, también las colgate total de 4.8 onzas. Estas estarán compra 2, recibe 5 en ICB, es límite de dos por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón digital de 5 dólares en la compra de dos. Ya lo que son todos los productos de la marca Pantene, tenemos los Pantene Gold, los All Space, tenemos los Hair and Shoulders, UC Herbal Essences. Dice que estarán compra 1, lleva 1 al 40% de descuento, la oferta es compra 2, recibe 4 en ICB, es límite de uno por tarjeta. A inicio de mes nos dieron cupones manufactureros para estos productos, verifiquen para ver si les ha quedado alguno, pero al menos para esta semana se anuncia que nos van a dar un cupón misterioso en la aplicación de CBS para combinar. Continuamos avanzando y vemos aquí algunas promociones. De hecho, esta semana hay 5 ofertas en productos, herramientas para el cabello, más adelante vamos a ver el resto. En una de ellas, los productos que participan, usted los verá marcados a un precio de 20 dólares. La oferta es compra 1, recibe 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Así que luego del ICB queda por 10 dólares. Tenemos una oferta donde están participando todos los productos de la marca Goodline. Estos estarán gastas 20, recibe 7 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente para los productos, no vi que al momento tenemos cupón manufacturero. Así que vamos a ver qué sucede el día domingo. Llegamos a la sección de los medicamentos. Ya al inicio vimos las ofertas en los productos de la marca de CBS. Así que vamos a tratar de avanzar. En la sección de productos femeninos, lo que son los Carefree, Stayfree, gastas 15, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Ya los productos de pen, estos estarán a 2 por 30. La oferta, compra 2, recibe 2 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Vitaminas y nutrición, las Vitafusion, las vitaminas del osito, compra una, lleva una al 50% de descuento, pero no se anuncia si nos van a dar cupón digital. Ya en productos para bebé, las cajas de pañales, pumpers, estarán a precio regular esta próxima semana. La oferta es compra 2, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. En la aplicación hay cupones manufacturero digitales de 3 dólares. La semana del 12 de noviembre, los productos han estado compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. Ya esta otra semana van a estar a precio regular. Ya esta próxima semana, si usted tiene algún cupón de porcentaje, sí le va a combinar porque los productos están a precio regular. Hago la mención porque es algo que suelen preguntar cuando tenemos esta oferta, que tienen cupones de porcentaje y quieren combinar en los productos. Sección de los cosméticos, los gifsets de cosméticos de 4,99, 9,99 y 12,99. Esta próxima semana estarán en oferta, gastas 15, recibe 7 en ICB, es límite de 2 por tarjeta. Como pueden apreciar, tienen el mismo número de referencia. Y ya luego se nos muestran otras ofertas en cosméticos, que varias de ellas ya las vimos al inicio. Los Nitrogena compra 2, recibe 6 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Para estos cosméticos, la semana del 12 de noviembre nos dieron un cupón misterioso, este con valor de 3 dólares. Si usted no lo utilizó, todavía está vigente. Al menos el que yo tengo se me expira hasta el 19 de noviembre. Y verifiquen sus cuentas porque también nos dieron un cupón manufacturer digital de 5 dólares que nos aplica a Selectos Cosméticos Nitrogena. Ahí por si a ustedes les interesa el especial esta próxima semana. Ya lo que son los EcoTools y los Real Techniques, estos estarán gastas 20, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Ahora, si usted quiere ir por fragancias, los que tienen precio regular de 19,99 estarán gastas 40 y recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Pero continuamos avanzando. Llegamos a la sección de los productos para el cuidado de la piel, los Avinos y Neutrogena del cuidado facial. Compra 2, recibe 6 en ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas de CVS, ya que ahí tenemos este cupón manufacturer digital de 5 dólares, pero hay que comprar un producto del cuidado facial y también hay que comprar un producto Neutrogena del cuidado solar. Entonces, allí para que ustedes verifiquen si tienen algún otro cupón. Tenemos ofertas en los productos del cuidado facial L'Oreal. Se incluyen los Age Perfect y los Revitalif. Son los Motorizers, gastas 30, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Actualmente en la aplicación hay un cupón manufacturer digital de 2 dólares y si usted le permiten el uso de cupones impresos, en la página de Coupons.com también está para imprimir. Ya lo que son los productos L'Oreal, Revitalif y Age Perfect, pero son específicamente los Serum. Compra 1, recibe 10 en ICB, límite de 1 por tarjeta. El gel de baño de la marca Subsa & Irish Spring, son los de 20 onzas. Estarán, compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. La oferta es, compra 2, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón digital de 2 dólares. Enhorabuena, esta semana yo considero que estarán quedando un poco más económicos a semanas anteriores ya que han estado a precio regular. Ya esta semana estarán, compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. Llegamos a la sección de los productos que son para el cuidado del cabello. Aquí tenemos la oferta de los tintes del cabello L'Oreal. Compra 2, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Tenemos cupón de 6 dólares en la compra de 2 en la aplicación de CBS. Esto por si usted no lo utilizó la semana actual del 12 de noviembre. Ya en lo que son productos Dow del cuidado del cabello, las botellas de champú acondicionador estarán a 2 por 9. La oferta es, compra 2, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Pero no tenemos cupón manufacturero, no se nos anuncia que nos irán a dar alguno el día domingo. Los 3 en el cuidado del cabello, compra 2, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Pero no tenemos cupones manufactureros. Así que continuamos y como les había comentado ya tenemos 5 ofertas en herramientas para el cabello. Esta ya la vimos al inicio, la que estará a 20 dólares. Pero hay otra que usted la verá que es de la marca Conier marcada a 10 dólares. Esta estará que al comprar una le regresan 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Así que luego de recibir la recompensa, el producto queda por 5 dólares. Ya lo que son otros selectos productos siempre de la marca Conier estarán marcadas a 40 dólares. Estas al comprar una le regresan 15 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Así que luego del ICB se puede decir que le queda por 25 dólares. Ya lo que es este cepillo de la marca Revlon estará a 49,99. Al comprar 1 le regresan 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Los Conier Infinity Pro, estos estarán compra 1, recibe 20 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Si usted tiene cupones de porcentaje a este producto lo puede combinar ya que es el único que estará a precio regular. Aquí hablando en lo que son herramientas para el cabello. Pero este producto es muy caro, cuesta alrededor de 100 dólares. Así que bueno, ahí está. Tenemos la sección de los productos del cuidado oral. Otra oferta aquí es en el enjuague bucal colgate de 500 ml y también cepillos dental. Estos estarán que al comprar 2, si vi es la regresa 3 en ICB, es límite de 2 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a dar cupón digital. Ya lo que son las colgate total de 3.3 onzas, las colgate OptiWide, estas de 4.2 onzas, las Max de 6 onzas, las 2 en 1, estarán compra 2, recibe 4 en ICB, es límite de 2 por tarjeta y dice que nos van a dar cupón digital. Así que si usted regularmente recibe cupones de la máquina roja para productos del cuidado oral colgate, allí vienen esas opciones para poder combinar. Hemos llegado a la sección de los productos de afeitar y desodorantes. Los de la marca X, los desodorantes, body spray, el gel de baño, estos estarán compra 2, recibe 2 en ICB, es límite de 1 por tarjeta y se nos anuncia que nos van a asignar cupón manufacturero digital de 6.50 en la compra de 2. Ya lo que son los paquetes de rastrios desechables de la marca Gillette y Venus, son los paquetes de 3 y 4 unidades. Estarán marcados a 6.99. La oferta es compra 2, recibe 6 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas de CBS porque nos han dado cupones manufacturero digitales de 3 dólares. Así que prácticamente luego de aplicar esos cupones y recibir esta recompensa, los productos estarán quedando nada más a 99 centavos ahí para que vayan tomando nota también. Tenemos otra oferta donde están participando, selectos rastrios Gillette, entre ellos tenemos los Fusion 5, Skinware, estos estarán a 9.99, compra 1, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta y hay cupones manufacturero digitales de 3 dólares tanto para el rastro de hombre como el rastro de mujer. Así que luego de aplicar este cupón prácticamente el producto le estará quedando por 2 dólares con 99 centavos. Pero aquí tenemos otra oferta donde están participando el Gillette, Mastry y el Venus Smot. Estos estarán a 7.99, compra 1, recibe 3 en ICB, límite de 1 por tarjeta y como ya vimos tenemos los cupones manufacturero digitales de 3 dólares para estos productos. Pero continuamos aquí avanzando porque también tenemos ofertas en los paquetes de rastrios desechables SkinCeMate y Chic. Estos estarán a 6.99, dice que nos van a dar cupón digital de 4 dólares. La oferta es compra 2, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Ya los rastrillos Chic y SkinCeMate, estos estarán a 9.99, compra 1, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta, pero no se nos anuncia que nos van a dar cupón digital. Cremas de afeitar de la marca Gillette, compra 1, lleva 1 a 50% de descuento. Para estos productos, las cremas preparadas, hay un cupón digital de 1 dólar. La oferta es compra 2, recibe 4 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Sección de los candies, aquí estos productos de la marca Joe a 2 por 10 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 en ICB, límite de 2 por tarjeta. Los mentos, compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 1 dólar en ICB y es límite de 4 por tarjeta. Ya la sección de los alimentos, lo que son cereales Kellogg's, compra 1, lleva 1 gratis. Son los recipientes de 9 a 15.5 onzas. Ya si usted quiere ir por los General Mills, de 8.9 a 12 onzas, estos estarán a 3 por 6 dólares, prácticamente a 2 dólares cada producto. De paso, verifiquen sus cuentas para ver si tienen cupones manufacturero digitales para combinar y que les queden más económicos. Sección de los productos para el hogar. Lastimosamente, esta semana no vamos a tener la oferta de gastas 30, recibe 10, así que aprovechen la semana del 12 de noviembre. Esta semana, la oferta que vamos a tener nos dice, compra 3 productos participantes, recibe 4 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Se incluye el paquete de Typot, de 12 a 16 unidades. Tenemos las GameFlings de 16 unidades, los Umzotopops de 5.5 onzas, el Downy, los pañitos para la secadora de 80 unidades. A 5.49, verifiquen sus cuentas de CBS para ver si les han quedado cupones manufacturero digitales, ya que tenemos cupones de 1.50 para las iPods, para las GameFlings. También para las perlitas de 5.5 onzas hay un cupón de 1 dólar. También aquí están incluidos el Downy Infusion de 32 onzas, el Rince de 25.5 onzas, el Downy, el Gain de 51 onzas, los Bounce de 120 unidades, las perlitas de 7.8 onzas, el Thai líquido de 37 onzas y el Gain líquido de 46 onzas. Estarán a 6.99 y hay cupón digital de 1 dólar, según lo indica aquí. Para estas perlitas yo ya había utilizado el cupón de 2 dólares, verifiquen sus cuentas porque lo volvieron a asignar. Entonces ahí nada más para que chequen. Pero acá tenemos otra oferta si usted quiere ir por productos Persil. Las botellitas de 40 onzas y los discos de 16 unidades estarán a 6.99. La oferta es compra 2, recibe 3 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente no tenemos cupón para combinar y aquí no se nos anuncia que nos van a dar alguno el día domingo. Tenemos otra oferta que nos dice gastas 20 dólares, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Está participando el paquete de papel toalla Scott de 6 rollos, estará a 5.99. También se incluye el paquete de papel de baño Cotonel de 4 mega rollos a 5.79 y los paquetes de wipes de 84 unidades de la marca Cotonel a 4.99, pero no se nos anuncia si nos van a dar cupón digital para combinar en estos productos. Otra oferta que están participando, productos Ziploc, el Windex. Estos estarán gastas 15, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Oferta en los productos Leysol. Compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 2 en ICB, límite de 1 por tarjeta. Verifiquen sus cuentas. Para estos Sprite nos dieron un cupón digital de 3 dólares, pero estuvieron en oferta, así que vamos a ver si nos dan nuevos cupones. También aquí están participando los productos Airwick. Ya los productos Down. Este el Sprite estará a 5.99. Verifiquen sus cuentas porque nos volvieron a asignar el cupón digital de 2 dólares que aplica a este producto. Ya lo que son tarjetas de regalo. Tenemos, gasta 100 dólares, recibe 20 en ICB. Esta semana están incluidas las de Applebee's, Panera, Chipotle, H&M, Wafer, Cinemark, Chilis. Entonces ahí por si les interesa ir por los productos. Los productos de la marca Hallmark, gastas 15, recibe 5 en ICB, límite de 1 por tarjeta. El trenecito de Mickey Mouse a 49.99 en promoción esta semana. Así que esto es lo que nos trae CBS. No sé qué les parecen a ustedes las ofertas. En lo particular me parece que viene un poco más variada y lo interesante es que para varias de estas ofertas nos van a dar cupones digitales. Así que esperemos esto suceda el día domingo para poder aprovechar, ya que en el periódico brillan por su ausencia los cupones. Por mi parte esto ha sido todo. Tengan un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.